La pandemia provocada por la COVID-19 ha causado estragos a muchísimos sectores de la economía española, pero sobre todo ha detenido todos los motores turísticos, gracias a empresas como Play & Go Experience, Partner de Distrito Digital, ahora las organizaciones tienen ayuda en sus procesos de transformación digital a través de la combinación de tecnologías como la gamificación, geolocalización y la realidad aumentada. Llevamos algo más de tres años gamificando experiencias turísticas, tanto en destinos como en eventos. A día de hoy hemos superado las 30 experiencias por todo el territorio nacional, además de haber participado en varios proyectos europeos. Adicionalmente, desarrollamos también proyectos de inteligencia turística y de geomarketing con una metodología propia. A modo de ejemplo, el verano pasado desarrollamos una aplicación para la Generalitat Valenciana que consistía en una plataforma de información de aforos de playas y zonas de baño en tiempo real. A pesar de la pandemia, Play & Go ha seguido invirtiendo en Imasd en su plataforma para adaptar sus productos y servicios a la nueva realidad post-COVID y lo ha hecho de la siguiente manera. Desarrollando un nuevo sistema que denominamos multirruta y de perfilado de usuarios que además nos permite mejorar también las dinámicas que basamos en realidad aumentada. Hemos ampliado el servicio de experiencias turísticas gamificadas complementándola con el desarrollo de contenidos y guías didácticas adaptadas para todas las fases educativas. Además, hemos ampliado las funcionalidades en cuanto a accesibilidad, tanto sensorial como cognitiva, ya que nuestro objetivo es que los recursos sean accesibles en todo momento, desde cualquier lugar y por todas las personas de una manera sostenible. Play & Go personaliza las experiencias a la necesidad de cada cliente, ya sean destinos turísticos, rutas o ferias, entre muchas otras opciones. Trabajan tanto con administraciones públicas a todos los niveles como con empresas privadas como Grefusa o Vodafone, pues aportan los siguientes beneficios. Por un lado, incrementamos el tiempo de la visita de los turistas, aumentamos su gasto medio, conocemos su comportamiento y motivaciones de viajar, evitamos las masificaciones redistribuyendo los flujos de turistas y, de alguna forma, alineamos la imagen de marca de las organizaciones con las que trabajamos con aspectos de sostenibilidad y de innovación. Y, por supuesto, sin olvidar la satisfacción del visitante final. Además, desde Play & Go Experience aseguran que formar parte de un ecosistema como Distrito Digital les aporta múltiples ventajas. Nosotros somos una pequeña empresa con una ambición de crecimiento muy grande, con lo cual estar en contacto con todo el ecosistema de empresas, de mentores y de todos los procesos, metodologías y conocimientos que nos aporta el Distrito Digital es una parte fundamental sobre la que asentarnos para tener partnership con otras empresas, conocer buenas prácticas, tener acceso a nuevos clientes y, por supuesto, todos los eventos de conocimiento y de formación que se organizan del Distrito Digital. El objetivo de esta empresa para los próximos años es consolidar el servicio de guías turísticas más gamificadas incluyendo nuevas funcionalidades y tecnologías como el 5G y la realidad extendida, retomar la internacionalización que se frenó por la pandemia y, finalmente, iniciar un proceso de diversificación de sus servicios hacia otros sectores como el industrial para contribuir y ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital. Math rebuilt XX backs �댄 content 2018 2020 Handan 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2018